El equipo de investigación paranormal Morrigan presenta Exploración urbana en hotel abandonado En los últimos años es común encontrarse navegando en YouTube Cientos de videos de personas que bajo su propio riesgo optan por meterse a grabar en gran variedad de sitios abandonados Ya sea que van en busca de actividad paranormal o simplemente para mostrar el estado de estas fachadas Tal y como quedaron una vez fueron desalojadas A pesar de ser una actividad muy peligrosa, no solo por las indebles estructuras con las que se pueden encontrar También corren el riesgo de encontrarse con otras personas que estén en el mismo lugar Sin saber cuáles sean sus intenciones Este fue el caso particular de un investigador que lleva muchos años en el ámbito de las exploraciones urbanas Él es el señor Alberto del Arco Reconocido por su participación en el programa Extranormal Y quien ahora se dedica a visitar y documentar este tipo de lugares Para subirlos a su canal de YouTube Son muchas sus investigaciones realizadas Pero fue esta en particular La que se llevó a cabo en Jalisco, México La que llamaría la atención de gran parte de su audiencia Quien se tomó el trabajo de comentar minuto a minuto Donde aparecían o sucedían cosas extrañas Cosas que Alberto del Arco Pasó por alto al momento de subir el video Hemos seleccionado las mejores partes de esta investigación Y las podrás ver en este momento Así que te recomiendo Usar audífonos Y estar atento Apenas perceptible Pero se me hizo escuchar algún ruido Qué fuerte un ruido Qué fuerte un ruido Del círculo Esto yo creo que eran antiguas bodegas O algo así ¿Qué más you are? ¿Qué más you are? Huele muy feo Huele muy mal Muy, muy, muy mal Guácala Huele horrible ¿Qué es esto? Es como un pozo Del círculo Esto yo creo que eran antiguas bodegas O algo así ¿Qué más you are? En ocasiones la gente juzga A los animales Y extrañamente los juzgamos Por su aspecto Por su apariencia Y si se ve feo Si se ve oscuro Podría ser maligno Pero esto no tiene nada que ver No necesariamente tiene que ocurrir Este tipo de situaciones A lo mejor es porque Lo tenemos en la cabeza Muchos de nosotros Estas escaleras parece que ya van arriba 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 Estas escaleras A pie de la noche, a pie de carretera Es probable que haya ruidos Que vengan de afuera, esa risa No creo Ay cabrón que pisé Un trapo Carachas Cabrón Ya está lloviendo más Se oyen gritos De mujer Que me ponen de nervios No creo que se trate de alguna Energía En más allá está lloviendo Muy fuerte, allá afuera Muy fuerte A ver si alcanzan a ver la lluvia Todo eso es lluvia Y hay gritos que me están poniendo De muchos nervios Pero estoy seguro De que son gritos que están Al exterior de esta Propiedad, de este hotel En abandono Vean esto Como se encuentra Ahí está la calle Miren Ahí está la calle Ay joder Hola Hola Buenas noches ¿Hay alguien? Se siente horrible Horrible Entre la lluvia Los autos afuera Vean cómo se está moviendo Chingas a tu madre Eso se oye aquí adentro Hola Hola No mames Y además esos putos gritos Me tienen Histérico Y seguramente es de alguien de afuera Quizá alguien ya me vio Aquí adentro Y tratan de ¿Hay alguien? La exploración a sitios abandonados Ya es de por sí peligrosa Al solo pensarlo Ahora Imagínate tú Estando solo Sin saber con quién O con qué puedes llegar a encontrarte A lo largo del video Se puede notar como Alberto Se siente muy alterado Por sentir que alguien lo acompaña En todo momento Y dicha sensación Sería confirmada poco tiempo después Ahora no sé Si estos ruidos Pudieran provenir De la planta alta No sé si pudieran ver Venir de la zona No sé si pudieran venir De la zona Si el video te gustó Por favor dale pulgar arriba Y compártelo con más amantes De los fenómenos paranormales Suscríbete Y activa la campana de notificaciones Para que estés al día Con nuestro contenido También puedes seguirnos En nuestras redes sociales El equipo Morrigan les desea Buenas noches